Música 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 Espero que haya salido también en cinta, weón. Ay, vea como lo tira. Música ¡Uhh! ¡Pura manga hechicero! ¡Uy! 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 ¡Que paramos! ¡Hue puta! ¡Nos quedamos sin gasolina! No hay un alma a nuestro alrededor. Solo árboles y naturaleza. ¡Hue puta! Oiga, señor, señor, señor. Nos quedamos sin gasolina. ¿Será que usted nos puede ayudar? Yo no, pero... Allá detrás de ese bosque hay una casa. Ahí de pronto les pueden ayudar. Tranquilos. Sigan. Digan que no hay perros bravos. ¡Buenas! ¡Buenas! ¿Hay alguien? ¿Qué onda están todos? ¡ neighborhoods! Coni, mira, hay más sangre. Ya, 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 a ver... ¿Tenemos que buscarlo? ¿Tenemos que saber quién es? ¿Tenemos alguna forma de salir? ¿Para qué vamos a salir? No, ese peligro está afuera, papi. Pues precisamente por eso, porque tenemos que saber quién es. Ah, ese es él. No... No vas. ¡Salga! ¡No, no, 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 no! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡Es por la salvación de tu alma, coño! ¡Entiende! ¡Yo los encontré y me salvé! ¡No, no, no! ¡Eres! 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 Gracias.